Soy Giovanna Dávila, directora comercial de Grupo Empresarial Optical y quiero contarles que somos innovadores en una nueva tecnología de realidad virtual la cual está enfocada en que los pacientes no se adapten a los lentes sino que los lentes se adapten al paciente. Estamos optimizando las zonas de lente que realmente utilizamos mandando así las zonas de aberración o astigmatismos residuales a las áreas que no tienen tanto uso por el paciente. Esta tecnología nueva de realidad virtual es única en Grupo Empresarial Optical